El grupo de coqueros del malecón costero de Coatzacoalcos esperan con ansias la apertura del nuevo homiciclo de los niños héroes para reactivar su economía. Afirmaron que aún desconocen cómo es que van a operar, en dónde se van a ubicar y la forma en que se instalarán. Bueno, de hecho hasta ahorita nosotros no sabemos qué día es la fecha. No nos han dicho qué día va a ser la fecha de que van a abrir exactamente, de saber dónde vamos a quedar, qué día. O sea, de hecho no nos han comentado nada. Mencionaron que actualmente llegan a vender de 10 a 15 y máximo 20 cocos. Cuando antes de la pandemia y cierre del homiciclo por las tareas de remodelación llegaban a ser hasta 70. Pues 70, 80. Ayer vendí apenas como 15, que fue domingo. Que estuvo así, trenzulado y lluvioso. Sí, bajó demasiado. Pues estamos esperando más las órdenes a ver qué dicen, no sabemos todavía. Recientemente el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo informó que en dos semanas podría ser reinaugurado el nuevo homiciclo, que fue restaurado con recursos de Sedatu. Para el evento se tiene contemplada la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Enrique Burgos, RTV Más Noticias. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.